Hola prácticos, ¿cómo están? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Carolina y te doy la bienvenida a mi canal. Estoy muy contenta porque ustedes ya saben cómo a mí me gusta reciclar. Me decidí por hacer esta muñequita estilo kawaii. La puedes utilizar como decoración. Si todavía no te has suscrito a mi canal, te invito para que lo hagas, es gratis. Los materiales, pintura acrílica, caja de leche reciclada, pinceles, navaja. Te recomiendo pintar en color blanco toda la caja. Le puedes aplicar de una o dos capas de pintura. Esperas a que seque muy bien. Y después vas a dibujar esta muñequita. Te recomiendo practicar en una libreta aparte. Y después vas a dibujar esta muñequita. Alineando y haciéndole los detallitos, como por ejemplo las sandalias. Si tú quieres, le puedes dar otro color al vestido de esta muñequita. Otra cosa que se me había olvidado decirles es que tienen que lavar muy bien por dentro esta cajita de leche. La lavan con agua y jabón y después la dejan secar antes de utilizarla. Como decoración en la parte superior de la cajita, le hice una media luna. Y como no tenía un pincel delgadito, estoy usando un palito de madera que tiene puntita. Para hacerle unas estrellitas en color blancas. Ustedes pueden agregarle glitter. Lo que ustedes quieran. Prácticos, espero les haya gustado esta manualidad. Recuerda que puedes dejarme tus comentarios. Te invito para que te suscribas. Y le des me gusta al video. También me puedes visitar en mi otra casita que se llama Hoy con Carolina. Prácticos, los quiero y les mando muchos besitos. Hasta la próxima amigos.